Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y por qué me alejo. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida y me voy andando. Y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.